Esta noche vamos a platicar a fondo de este tema, de lo más importante, y para ello saludamos a Rolando Talamantes. Él es asesor financiero. Rolando, gracias por estos minutos para Meganoticias Ciudad de México. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Rolando, de entrada preguntarte, ¿sigue siendo una medida importante para la economía nacional este programa del Buen Fin que promueve el consumo de forma masiva? Sí, claro. De hecho, es una gran oportunidad para pequeños negocios de ofrecer tanto sus productos como servicios. Sabemos que hay cadenas muy grandes que ya tienen un esquema muy elaborado, pero también esos pequeños comerciantes hoy tienen, como dicen, su oportunidad, como decían antes nuestros abuelitos, de hacer su agosto. ...agosto en noviembre. Ahora, Rolando, los ciudadanos, los consumidores, ¿qué tienen que analizar, qué tienen que revisar para participar en este Buen Fin? Pero sobre todo, bueno, pues mantener finanzas sanas o no endeudarse demasiado, o bueno, generar una deuda que pudiera considerarse como positiva. Claro, mira, de hecho ahí el Buen Fin tiene un sitio web que te dice qué negocios participan, porque también sabemos que hoy las redes sociales permiten que muchas personas se cuelguen de ciertas temporadas para hacer sus negocios, pero pues hay que corroborar bien que estos negocios estén afiliados, porque aparte hay ciertos beneficios. Estos beneficios van desde que si pagas una tarjeta de crédito o débito, en algunos casos, puedas tener la oportunidad de tener descuentos importantes con las tarjetas de crédito, incluso la bonificación de tus compras al 100%, de acuerdo a un programa que tiene también la Conducef, el SAT. Entonces, este tipo de aspectos de comparar, de revisar, yo creo que es la parte más fundamental, la que tiene que llevar a cabo el consumidor. Y bien dices, no deben deudarse, para eso necesitan hacer un presupuesto. Pero sí identificar qué, digamos, tipo de producto o servicio hay la oportunidad de conseguir en estas fechas. Claro. Rolando, pues siempre escuchamos con atención las recomendaciones que se hacen, pero a veces es difícil llevarlo a la práctica. ¿Qué tendríamos que tomar como base? Decías, realizar un presupuesto o a lo mejor una lista de necesidades, qué es lo que me hace falta en el hogar, qué le hace falta a los hijos, qué es lo que necesito. Y entonces sí, ir revisando, pues comparando qué me ofrece una tienda contra otra. ¿Cómo hacer, pues digamos, esta compra selectiva de lo que sí necesitamos y no terminar el buen fin, pues con cosas que a lo mejor no necesitamos y en las cuales ya habremos gastado nuestro dinero? Justamente, el hacer un análisis de lo que yo necesito en esta época, pues soy franco, mucha gente, pues tendría que llevar esto a cabo desde meses, incluso de antelación, pues para tratar de sacarle el mayor provecho, incluso comparar con los costos antes de empezar el buen fin. Sabemos que hay tiendas, hay comercios que lo único, repito, que se cuelgan es el nombre y terminan vendiéndote los equipos o aparatos o servicios prácticamente al mismo valor y solamente con una diferencia en cuanto al tipo de pago. Pero si tú haces una lista de lo que realmente necesitas, vas a poder comparar mucho más fácil, vas a ver diferentes alternativas, diferentes establecimientos y con base a eso, pues obviamente definir prioridades, ¿cuál es la prioridad que tengo en este momento? Y sobre eso tratar de sacar el mayor provecho. Claro. Rolando, ¿qué porcentaje de oferta se ofrece? ¿Hay un estimado o, como dices, bueno, también hay algunos establecimientos que tal vez no se registran ante este programa, pero que están participando y que te pueden ofrecer, pues de acuerdo con sus posibilidades, descuentos muy atractivos? ¿Valdría la pena, bueno, sí, como mencionas, corroborarlos, ¿no? Porque pueden decir 50, 60, 70, que hasta se me hace ya muy exagerado, un porcentaje de descuento, pero hemos visto estas, o por lo menos anuncios y no promociones. La oportunidad que tenemos en estas épocas es justamente incluso de esos negocios pequeños que tal vez no se afilian por desconocimiento o porque no tienen todas las, digamos, características posibles para poder ofrecer sus productos o servicios en este tipo de esquemas, pero que fiecen el esfuerzo. Entonces, hay que estar muy atentos y otra vez atenernos a nuestros presupuestos. Si mi presupuesto me permite adquirir incluso ciertas cosas que pueden ser lúdicas o de entretenimiento, pero que hayan sido bien planeadas, también se les puede sacar provecho. En tema de porcentajes, pues puede ser muy variable. Hay tiendas, como bien dices, que están ofrecidos el 80% en algunos productos. Hay que ver que esos productos no sean fuera de, digamos, de temporada o algunos productos que incluso ya no sean tan funcionales. Por eso, repito, el hecho de que tengamos bien claro nuestro presupuesto hará que adquiramos cosas que realmente necesitamos y no solamente aquellas que queremos. Este punto que comentas, Rolando, es muy importante porque la tecnología avanza muy rápido y entonces pueden vendernos algo que, si no conocemos las características, pueda ya estar en una versión pasada y sí está a un muy buen precio, pero quizá no sea lo más óptimo que necesitemos. Hay que tomar en cuenta esta recomendación que das. Ahora, Rolando, el tema de las tarjetas de crédito. Parece ser una muy buena oferta pagar lo que compramos a meses sin intereses porque vas a pagar lo mismo y no estarías agregando el interés o un monto extra. Pero también es necesario revisar cuánto vas a comprar porque no te puedes pasar comprando muchísimo y de pronto ya tu salario no te alcanza. ¿Cómo manejar esta parte de la oferta a meses sin intereses? Otra vez, el tema del presupuesto es fundamental. Se dice que una persona o una familia no debe estar endeudada por más del 25% de los ingresos que tiene acumulados en el mes, incluso en el año. Si nos sobrepasamos de esa cantidad, quiere decir que ya estamos en un problema económico. El tema de los beneficios de un pago a meses sin intereses, pues sí es oportuno. Hay algunas, incluso, digamos, esquemas bancarios que le permiten a uno hasta pagar hasta el siguiente año. Pero eso no quiere decir que no vaya a dejar de pagar. Tengo que hacerlo. Y si yo no corroboro cómo va a estar mi situación económica, parece entonces que tenga que pagar. Entonces me puedo sobregirar, puedo tener un problema económico y lo que yo compré incluso no me va a rescatar de ese problema financiero. Claro, importante porque de pronto se manejan tres, seis meses, que me parece un periodo todavía moderado, pero hay también los que se van a 18 o hasta 24 meses sin intereses y como bien destacas, no se considera cómo vamos a estar económicamente en ese momento. Finalmente, Rolando, el tema de la oportunidad. Sí, hacer este llamado a las personas que puedan hacerlo a precisamente participar en este consumo trae beneficios en el flujo, en la derrama, en los empleos, en mejorar la economía del país. Sí, totalmente. Ahorita estamos viviendo una época de tasas muy altas. Eso también es importante identificar, ¿no? El hecho de que yo ahorita firme con mi tarjeta y no pueda pagar con los meses sin intereses y simplemente me hago de una deuda, pues puede ser muy costoso. Pero definitivamente si uno hace bien su planificación, va a beneficiar a la economía en general porque entonces va a haber flujo y yo creo que eso finalmente va a traer buenos resultados para el cierre de este año. Y vamos a ver los números ya que vayan a presentar posteriormente las instancias que regulan este tipo de programas, pero estoy seguro de que este va a ser un muy buen año para los comercios y negocios, tanto grandes como pequeños, que van a ofrecer sus mejores oportunidades en estos días. Platicamos esta noche con Rolando Talamantes. Él es asesor financiero y bueno, pues importante considerar todo esto que nos has compartido. Tenemos todavía un poquitos días para ir revisándolo y tomar las mejores decisiones. Rolando, gracias por estos minutos.